Diablo con vestido Diablo con vestido Diablo con vestido Solo ella se sabe portar Como ella nadie puede bailar En el campe es la animación En todas las fiestas la sensación Lo que ella dice eso ha de ser Ella es un demonio con el cuerpo de mujer Diablo con vestido Diablo con vestido Diablo con vestido azul Diablo con vestido Diablo con vestido Diablo con vestido azul Me gusta bailar, me gusta bailar, y cuando está rocanroleando, ahí viene la plaga, es la reina del lugar, me gusta bailar. Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll, si te vemos con la plaga tu domingo se acabó, ahí viene la plaga, me gusta bailar, me gusta bailar, y cuando está rocanroleando, ahí viene la plaga, es la reina del lugar, me gusta bailar. Miren a la puerta ya llego, pelo largo y sincrete, lentes negros y botas de charol, sus aretes son agogo, la reina de las chicas cuando baila el rock. Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul. Gracias. 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 Gracias.